Quien está celebrando 35 años en la música, en el ambiente artístico nacional. Ella va a realizar un gran concierto el próximo sábado en el Teatro Monumental. Para eso, le acompaña una hijada, que es Pamela Andrade, Daniela del Trío Azul, también está Paz Undurraga representando a las cuatro brujas. Las aplaudimos. Y por supuesto me refiero a la gran Palmenia Pizarro, que en el próximo sábado en el Teatro Monumental va a ser un concierto. Le damos un aplauso fuerte a Palmenia. Antes de darle la palabra al productor de este evento, Andrés Carrasco, voy a dejar a la señora Marta González para que les dé la bienvenida a todos ustedes a la Feria del Disco. Buenos días. Quiero decirle que para mí este es un día tremendamente especial tener aquí a Palmenia y a todas estas otras grandes figuras. Pero quiero nombrar en este minuto a Palmenia porque ella va a cumplir 35 años de su labor infatigable, me consta. Además, quiero decir aquí que la quiero muchísimo, que no solamente ella es una persona que canta, sino que es una persona tremendamente humana. La persona más humana y más transparente que me ha tocado conocer a mí en los 40 años que trabajo. Es mi muy buena amiga. Gracias, Marta. Gracias por estar acá. La verdad no sé. ¿A qué habla Andrés? La suerte. Mira, antes de dejarlos con todos los artistas aquí presentes, yo quisiera brevemente contarles un poco cómo partió esto de la celebración del Teatro Monumental. En primer lugar, normalmente los eventos en este país se hacen a través de grandes productoras. El caso nuestro es una iniciativa absolutamente de Palmenia, mía, los dos, y llegamos a un acuerdo con el Teatro Monumental para hacerlo este esfuerzo artístico. No hay un respaldo de una gran productora. Hemos recibido, sí, el apoyo de la compañía de discos. Y en especial quiero agradecer el apoyo de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, sin el cual habría sido muy difícil poder desarrollar este evento. También el elenco que va a estar presente en el Monumental el día sábado es muy particular. Particular por sus características artísticas y humanas. Es el caso de las Cuatro Brujas, un grupo, yo diría, de leyenda dentro de la música chilena, que además forman parte de la historia, de la carrera de Palmenia. Tito Fernández, gran nombre, representativo también, y que también forma parte de las vivencias de Palmenia. Giné Acevedo, su amiga de toda la vida. Aquí viene llegando. Aquí viene llegando. Entonces, hola Giné, ¿qué tal? Entonces, si ustedes se fijan, aparte del valor artístico de cada una de estas figuras que he nombrado, hay una relación de amistad, de afecto mutuo, de armonía. Porque quisimos que no solamente hubiese una entrega artística importante, sino que hubiera una armonía en el escenario. También se suma a este elenco, Pamela Andrade, que es, digamos, la primera incursión como productora de discos de Palmenia. La segunda. La segunda. Va a estar una niña que se llama Carolita, que se dio a conocer en el motín a bordo en la televisión, y que imita a Palmenia. Es una imitadora muy especial de Palmenia. Pero la vamos a hacer grabar. Está el trío Azul, un trío de... Aquí está Daniela presente, de grandes músicos que hacen el cancionero latinoamericano nacional con mucho éxito. Acaban de lanzar su última producción. Vamos a tener en la animación a dos personalidades del micrófono, como son Enrique Maluenda, gran amigo de Palmenia y un apoyo incondicional desde sus comienzos de la carrera, y a otro señor del micrófono como es Hernán Pereira. Va a estar el ballet de Uguurrutia, de más conocido por todos ustedes. De manera que es un espectáculo, pensamos, de primer nivel, donde el público que asista va a poder disfrutar de un espectáculo completísimo. Reitero los agradecimientos a todos los medios de comunicación que han tenido una disposición extraordinariamente positiva. Sin este apoyo habría sido imposible desarrollar un evento de esta magnitud. Antes de dejar a Palmenia, yo quisiera alguna consulta de ustedes. Estoy dispuesto a contestar lo que me pregunten. las entradas están a la venta en la Feria del Disco de acá de Ahumada y en el Teatro Monumental. Quiero hacerles presente que esto se ha organizado con mucho tiempo, de manera que las entradas están a la venta hace prácticamente 20 días. Estamos trabajando en esto desde el mes de marzo. El horario es las 21.30 horas. Muy bien, pues, entonces dejo con ustedes a Palmenia, a Paz, a Daniela, a Pamela, a la señora Marta. Gracias. Muchas gracias. Sí, más que nada es un tributo a la gente, al público, en especial que me ha seguido durante 35 años desde mi primer disco y es lo que quiero esa noche compartir con esa gente que me ha dado su apoyo desde el primer disco 1963 que lo grabé en 62 pero se guardó por fin de año que era y reunir en el escenario como decía Andrés mi productor y mi manager reunir en el escenario gente de la cual yo recuerdo cosas muy importantes muy bonitas la amistad con Ginette que todo el mundo la sabe hicimos nuestra primera gira juntas y esa es una amistad que se ha conservado con los años que se ha mantenido y que cada día yo creo es más fuerte porque es mi amiga y como dijo Martita gracias por sus palabras mi importancia más grande yo creo como ser humano es ir haciendo amigos amigos es difícil tener muchos amigos difícil cuando uno quiere ser honesta con uno misma es difícil entonces si ustedes me preguntan cuántos amigos tengo son muy pocos a lo mejor hasta me sobra un dedito de la mano pero que buenos son mis amigos que tengo eso es lo importante las cuatro brujas están conmigo porque están en mis vivencias están en las cosas bonitas que Palmenia vivió en el show efervescente de Yastá cuando partimos con ese show que fue maravilloso y que juntas en el camerino hacíamos de repente nos poníamos a jugar metiéndonos nosotros en sus canciones ellas en las de nosotros y soñábamos soñábamos con cosas lindas a futuro Dios me ha permitido volverlas a encontrar las cuatro originales esta paz aquí representándolas a ellas y eso me hace sentir muy bien muy feliz la verdad es que yo en este recital estoy presentando como le digo gente que yo quiero mucho y que sé que me quieren de verdad aparte de que son extraordinarios artistas en el escenario y esa noche ustedes lo van a poder ver la categoría de Ginette nadie la discute la categoría de las cuatro brujas tampoco Tito Fernández que nos faltó hoy día porque viene llegando de Puerto Montt más tarde que es un señor que admiro y respeto mucho lo respeto por su trabajo y le agradezco su apoyo y su defensa de Palmeña Pizarro en ciertas circunstancias de mi vida el ballet de Hugo Rutia que es una gran aportación porque el espacio mío la parte mía va a ser la movida como la hicimos con Verónica Castro de 1991 desde México limitándose más a trabajo del ballet en coreografía bailables de Latinoamérica especialmente yo voy a entregar los éxitos lo que la gente quiere escuchar y algunas canciones latinoamericanas y voy a cantar por supuesto todo lo que la gente quiere oír esa noche desde el 63 hasta 1996 para completar tu pregunta que es muy interesante hay que hacer notar lo siguiente hace 28 años que Palmeña Pizarro no daba un recital un masivo en Santiago hace 28 años posteriormente a este recital se va a lanzar la más nueva producción de ella la número 65 de su carrera y hay una gira programada que va a abarcar hasta la ciudad de Punta Arena eso es un poco los planes más inmediatos de manera que Palmeña sigue muy activa en cuanto a su actividad valga la redundancia su actividad artística pero hace 28 años que nos daba un recital en Santiago y en ese teatro y ese teatro para mi tiene un gran significado porque fue el primer escenario que yo pisé ya como artista profesional y fue terrible porque en ese momento y lo conté en un programa que hicimos desde acá de Chile con el señor Raúl Velasco cuando se hizo la fusión o sociedad como se le llame de Megavisión con Televisa estuve en esa gran fiesta que hubo en Chile en ese teatro pero fue como de pasadita porque era un programa de televisión y era cortito pero sentí una gran emoción de pisar ese escenario de nuevo porque allí canté por primera vez y porque casi me sacan porque me metieron en un sándwich entre medio de Luis Alberto Martín y los Ramblers entonces nadie sabía quién era yo cuando empecé a cantar una morenita chiquita 45 kilos pesaba y la gente me empezó a pifiar porque querían que siguiera cantando Luis Alberto Martín entonces yo tuve que sobreponerme a esa pifia y seguí cantando y seguí cantando llegó un momento en que empecé a llorar pero de impotencia no porque la canción me llegara que siempre sigo triste para llorar que siempre sigo para cantar son muy triste dicen todo el mundo me identifico con la canción triste y lo digo sinceramente pero en ese momento lloré de impotencia de ver que no podía controlar al público y bendito sea Dios de repente me empezaron a escuchar me empezaron a escuchar y ya cuando yo volví al estribillo de ese vals que se llama amarga experiencia y era una amarga experiencia que estaba viviendo y estaba yo cantando ya no creo en nadie me lo dicta la experiencia estaba yo en eso cuando empiezan a aplaudir fue maravilloso y yo siento una gran emoción de estar nuevamente en ese escenario en el cual compartí con Ginette yo creo que los momentos más lindos de nuestra vida y quisiera que Ginette también contara algo porque no voy a hablar yo nada más ¿sí? buenos días o buenas tardes ya es un gusto grande estar con todos ustedes nuevamente gracias por estar aquí tengo que decir que es un gran honor el haber sido invitada por Palmenia a participar de este concierto que ella va a dar el día 10 el próximo sábado es un honor pero no es ninguna sorpresa porque yo sabía que algún día Palmenia me iba a invitar a uno de sus de sus recitales porque como ella lo dice nos une una gran amistad y no solo es una amistad física sino también es una amistad espiritual es una amistad artística aunque nos iniciamos juntas ella un año antes que yo en la radio grabó incluso un año antes que yo siempre me la ganó y hay muchas muchas cosas cosas que hemos vivido juntas y cuando Palmenia dice la primera gira que hicimos juntas a mí me da una especie de sentimiento encontrado unas cosas raras siento porque de repente me dan ganas llorar y de repente me dan ganas reír porque éramos dos pajaritas que no no teníamos idea de cómo pararnos en el escenario ni cómo vestirnos ni nada entonces esas cosas me dan risa y en el fondo también me causan nostalgia nostalgia de una época que fue preciosa pasamos momentos de mucha alegría y momentos de muchas penas yo creo que más penas que alegría de repente no solo en Chile sino también en Argentina donde vivimos un tiempo muy juntas y son demasiadas las cosas que nos unen y creo que no podía yo estar ausente de esta celebración de sus 35 años que yo espero y deseo de todo corazón que sean los primeros 35 porque Palmenia tiene cuerda para rato tiene una voz maravillosa además de su calidad humana como decía Martita que ella vive haciendo amigos es cierto donde ella va deja amigos porque ella es así y ahí vamos a estar todos el 10 de mayo apoyándote y entregándote un poquito lo que Chile te bebe gracias amor gracias muchas gracias Paz ¿Quieres decirlo? Sí yo bueno Ginette ya dijo todo lo que a mí me hubiera gustado decir y es muy cómodo y me siento muy honrada hablo en nombre mío y de las cuatro brujas que estamos muy contentas de trabajar con Palmenia porque siempre hemos sido admiradoras de ella como persona y como gran cantante en música y profesional bueno parece que fue excelente nosotros te echamos mucho de menos cuando tú no estuviste desde aquí en Chile en tanto tiempo pero al mismo tiempo acumulaste una cantidad de experiencia maravillosa que yo sé que ya nos ha pasado a nosotros porque con dos veces que he conversado contigo por teléfono me has hecho insinuaciones e indicaciones para mi carrera que han sido muy valiosas y yo te lo agradezco y estoy muy contenta de que cantemos contigo porque yo creo que lo vamos a pasar muy bien en ese recital ¿no es cierto Ginette? y puros amigos fíjate lo encuentro fantástico con ustedes que nos veíamos nosotros tanto en el show de Frevescente y ya está donde comenzó nuestra carrera yo también voy un año atrás pero creo que este otro año los voy a invitar yo a ustedes a celebrar los 35 años porque nosotros partimos grabando un año después el 64 con las cuatro brujas ahí comenzamos nuestra carrera artística que queremos mucho y no hemos no hemos parado de actuar y de cantar con muchas ganas por lo nuestro por lo chileno esta casa grande la feria del disco nos ha acogido muy bien es donde se venden nuestros nuestros cassettes nuestro trabajo y y estamos muy contentos de repente nos dicen ¿y por qué ustedes no cantan ya? porque la gente cree que solamente en la televisión se puede trabajar y no es así nosotros trabajamos en eventos en en muchas partes pero mantenemos viva la música nuestra chilena nuestro repertorio al día porque nos gusta nos contraten o no nos contraten nos da lo mismo bueno mucho más rico que nos contraten por supuesto pero pero no es esa la cosa y muy honrada y muy y muy va a ser una inyección para nosotros de 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 elevar el espíritu trabajar con Palmeña con Ginette con Tito con el Chivasul y con todos los amigos que nos que nos vamos a acodear y Andrés Carrasco hombre eficiente al cual yo conocí en la Sony Music fue mi jefe durante bastante tiempo y te debo muchos agradecimientos también gracias gracias Paz alguna preguntilla por ahí queda esa es Viva México si te contesto esta producción está grabada en México con Mariachi es la producción que le debía a México yo como agradecimiento por la acogida que me ha dado ese país y está para Maggi Record a la venta son tres producciones aquí falta el compacto porque se agotó en los 21 éxitos que es lo más reciente que yo tengo y más boleros son las tres últimas producciones para Maggi Record y lo que va a salir ahora después de este recital la continuidad viene digamos por la producción que se llama Te voy a autografiar mi corazón que es una canción con un título muy sugestivo pero no sé a mí me gustó me la escribió un compositor mexicano un productor también que fue muchos años de la CBS cuando era CBS en México la Sony y él me escribió esta canción y me gusta se llama el compositor José Bacaflores y la letra es muy bonita a mí siempre yo me he fijado mucho a grabar desde yo sentí la canción de sentí la letra y me gustó entonces se llama así la producción con todas canciones nuevas solamente hay un homenaje porque entro en la onda grupera grupera digo en el modismo mexicano porque de grupera engrupir no grupera porque canto en el estilo grupero que es lo que está de moda internacionalmente con un sonido muy muy especial siempre conservando la esencia de mis requintos con Danilo Rodríguez mi primer requinto con Nelson Alfaro con Mario Faúndez con Juan Mesías en la guitarra o sea siempre se conserva la esencia de Palmeña con los requintos eso no se pierde esta producción yo le tengo mucha fe y como dije en una entrevista de un medio de un diario chileno dije soy atrevida y quiero a estos 35 años hacer un éxito de radio y estar en el ranking de nuevo ¿por qué no? hay que ser atrevida en la vida ya no quiero ser tanto de catálogo a ver si hacemos el éxito y espero lograrlo hay mucha gente que ha colaborado con nosotros en este evento y agradezco la presencia de Melitón Vera que está acá agradezco a mi compañía Maggi Record me hubiera gustado que Rubén estuviera pero no lo veo agradezco a la Feria del Disco todo el apoyo que nos ha dado para la realización y para la publicidad de este evento agradezco a Martita en especial su amistad su cariño a sus hijos les agradezco de todo corazón todo el apoyo agradezco a Dios que me permite a esta edad y en este tiempo poder dirigir artistas que tienen deseos de llegar con sus grabaciones estuve vengo llegando de Arica anoche y en Arica la presenté por radio en una radio muy importante de ella muy popular a Pamela con su producción Tecnocumbia para ti donde le elegí su repertorio donde la dirigí en su grabación y pues son satisfacciones que a los 35 años Dios me permite darme y quisiera ir descubriendo mucho más talento nuevo y Carolina que la vamos a presentar ese día y que ya tenemos también sus canciones elegidas para grabar hay muchas cosas que Palmeña quiere realizar todavía y yo me siento muy feliz esta tarde de estar aquí feliz también porque como dije hace un rato amigos amigos tengo y eso es valioso entre esos amigos el trío azul para mí son amigos más que la gente que trabaja conmigo Daniela que está aquí presente Danilo Nelson son gente que quiero mucho pero también está presente una persona que la conocí hace poco al lado de Martita y que tuvo un problema de salud muy fuerte pero bendito sea Dios está con nosotros y es un amigo como los que yo cuento con los deditos de mi mano Hernán bendito sea Dios que estás aquí y bien gracias a Dios si quieren preguntarle algo a Pamela o a Daniela aquí está el micrófono porque yo siempre hablo mucho gracias 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 Gracias. Gracias, mi hijita. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Claudia. Claudia. Yo te agradezco tus palabras y tú eres joven, yo no creo que tengas la edad de los años que yo llevo cantando. Y te agradezco porque es una persona representativa de la juventud de mi país la que está hablando. Quiero decirte que en Radio Yungay yo gané el concurso que me llevó a grabar discos. En 1961 gané el concurso Así Canta el Perú. Y así fue como empecé grabando valses peruanos. Un saludo grande para Radio Yungay. Muchísimas gracias por estar presente. Gracias a ti también. Que siempre te cambio el nombre. Luis Enrique, ¿no? 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 ¿Viste que ya le cambié? Por eso, Luis. ¿Por qué siempre me enredo, Juan Luis? Juan Luis. Porque nos vemos, nos conocemos de muchos años, pero yo voy cambiando los nombres. Juan Luis. Tengo que estar más seguido en Chile, ¿viste? Juan Luis Castillo. Juan Luis Castillo. Gracias a todos, de verdad. Y en representaciones, digamos, en este momento. A la cuarta, muy especialmente. A Guillermo Zurita, un gran amigo. A Dante Aravena. A Dante Aravena, de la Colo Colo, de la agencia Orbe. Pues a toda la gente que yo quisiera decir, a todos, Gabriel Flores, de la cuarta. A todos los medios, Radio Minería, que me está llamando esta mañana, a la Portales. A todas las, yo quisiera de uno por uno mencionarlos, pero es difícil tener en la mente. Pero sí quiero decirles, gracias, porque me están demostrando algo muy bello. Que los medios de mi país han cambiado su mentalidad, que han cambiado muchas formas de ser y de pensar. Y que están apoyando a Palmenia en este evento. Gracias de todo corazón a todos, en especial, prensa escrita, prensa hablada, radio y televisión. Muchísimas gracias por este apoyo. Gracias. Gracias.